Pregunta de la diputada, doña Belén Ollo Juliá, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Muchas gracias, presidenta. Señora Montero, usted necesita protección. Yo como mujer no la necesito, porque soy libre e igual, y me siento así sin ningún complejo. Definitivamente su feminismo no tiene nada que ver con el mío. Su feminismo es fijo, discontinuo. Su feminismo es desde pega y su feminismo es fake. Yo no necesito ni protectores ni tutores. Y por eso mismo creo que Dina tampoco los necesitaba. No necesitaba a nadie que desde luego ejerciera sobre ella un derecho de usufructo, ejerciera sobre su privacidad un derecho de usufructo. Sencillamente veo inaceptable y vergonzoso que su ministerio no condene este hecho. Señora Montero, usted reconoce un machista, usted sabe lo que es un machismo. ¿Qué haría usted si se comportaran con usted igual que se comportaron con la señora Dina? Yo creo que lo repudiaría. Y le digo una cosa. Hay una pareja que es para siempre. Una pareja que se estable. Y esa es la conciencia. Con nuestra conciencia dormimos absolutamente todos los días de nuestra vida. Y por eso le digo, esta pregunta le brinda una oportunidad. Una oportunidad de elegir entre sus principios o entre la incoherencia. Y yo le aconsejo que opte por sus principios porque solo así se liberará de una carga para siempre. Porque el autor de estos hechos no es un burgués desde los años 60 ni es un machista anónimo. Estamos hablando del vicepresidente del gobierno de España, el de los azotes, el de un partido que una de sus mayores dirigentes, la señora Descansa, acusó de machista. Su partido, señora Montero. Como le decía, hoy tiene una oportunidad. Detrás de Dina están todas las mujeres españolas. Usted tiene una oportunidad entre elegir manifestarse con ellas en contra de todos los tipos de violencia machista o entre elegir por la incoherencia. Y le diré algo. Detrás de la incoherencia hay miles de mujeres que lo están pasando muy mal y que no van a confiar en usted si alguna vez lo han hecho. En este momento es el momento de la verdad. Es el momento del coraje. Es el momento del basta ya. No deje que nadie decida por usted porque en ese momento se estará convirtiendo usted en víctima. Gracias, señora Hoyo. Señora ministra de Igualdad. Gracias, señora presidenta. Mire, yo entiendo su, no sé, su rabia, su hecho de estar perdidos a la hora de hacer oposición al gobierno. Porque, claro, desde hace mucho tiempo todo les sale mal. Ustedes creían que era imposible que hubiese una moción de censura que les sacase del gobierno por corruptos. Después intentaron que no hubiera un gobierno de coalición en España. Después han aprovechado la peor emergencia sanitaria en 100 años para intentar hacer tumbar al gobierno. Y después han trabajado traicionando los intereses de España para intentar que en España hubiese recortes. Y hoy ni siquiera se han reinado a reconocer el enorme trabajo que ha hecho el presidente del gobierno y este ejecutivo para sacar un acuerdo histórico en España y en Europa que deja atrás una década de austeridad que ustedes han sido los que han protagonizado en España. Entonces, claro, solo les queda, señoría, solo les queda el derecho al pataleo y llamarnos criminales, asesinos, machistas y todas las cosas más bárbaras porque solo tienen el derecho al pataleo. Ni una sola propuesta política en todos estos meses. Solo derecho al pataleo. Pero quiero pedirles de verdad, señoría, que ustedes reflexionen. ¿Qué mensaje le están mandando a tantas mujeres para las que el feminismo es su tabla de salvación? Silencio. Usted dice que hay muchas mujeres que las mujeres no necesitan protección. Pues mire, la protección que dan las políticas públicas que luchan contra la violencia de género y que ustedes recortan siempre que están en el gobierno son las que permiten salvar la vida a miles de mujeres en este país. ¿Qué mensaje les mandan, señorías? Que todo vale. Les mandan el mensaje de que vale cualquier cosa. Incluso utilizar vilmente el feminismo para intentar atacar a este gobierno. No pueden ustedes decir, oiga, al menos en algunas cosas estamos de acuerdo. Respetar ustedes el pacto de Estado. Les merece de verdad la pena, señorías, hacer una oposición tan vil. Se lo merece. Les merece de verdad la pena. Pónganse a trabajar, señorías, por favor. 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 Gracias.